¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Juerza Dito. Vamos a traer el episodio número 11 de Hellblade Senua's Sacrifice. Y pues bueno chicos, vamos a ver. Vamos a continuar ahora sí con lo que es la historia, ¿no? Vamos a continuar con el jueguito. Hay algo que me llamó poderosamente la atención. Me llamó a venir a la sección, capítulo acá. Tenemos las pruebas de Odín. Tenemos estas que son las pruebas de Odín. Ahorita yo estoy en las pruebas de Odín. Si yo le doy en continuar, entramos acá. Si yo directamente le doy aquí y le doy a las pruebas de Odín, me dejan acá. Es curioso. Estoy pensando que nosotros... Ahorita mejor lo que voy a hacer es darle donde dice continuar. No, pero estoy pensando que son cinco pruebas y ¿cómo se llama? Cada una de esos pilares que vieron, porque si recuerdan había cuatro. Cuatro pilares que son los que estaban como desactivados y se activaron. Bueno, cada pilar me va a llevar a un punto diferente en donde van a hacer las pruebas de Odín. Como son doce, cuatro. Estamos hablando que hay tres, alrededor de tres piedras de sabiduría por cada una de esos cristales de ahí. Entonces está bastante interesante. Ahorita tenemos que agarrar como quien dice tres. Estoy pensando que tengo que agarrar tres piedras de sabiduría. De ahí termino esta prueba. Me van a mandar al inicio. Y de ahí voy a tener que ir a activar otra de las piedras más. Otra de las piedras medio extrañas que se activaron. Y de ahí me van a mandar a otro lugar y ahí van a haber otras tres y así nos la vamos a llevar. No sé, tengo esa sensación de que así funciona este último capítulo, ¿no? Y ahorita pues ya estamos continuando con la historia principal. Supuestamente ya tenemos todo pasado. Así que ni tan mal. Y ahí ya se empezó a grabar, ¿ven? Porque como esta es la principal, aquí sí se empieza a grabar. Pero aquí me llama la atención, chavos. Porque aquí hay un chingo, hay camino por todos lados. Tenemos un camino por allá. Tenemos otro camino por acá. Bueno, pero por acá no hay nada. Y luego tenemos el camino por allá abajo. ¿Quién sabe cuál es el camino correcto, eh? Voy a venir por abajo. Yo tenía la sensación que el camino correcto era por abajo. Pero ya vimos que no. Entonces voy a revisar, no voy a hacer que haya una piedra de sabiduría. Ahorita la ventaja es que ya tengo la certeza de que efectivamente he agarrado todas las piedras de sabiduría, según esto. Según el jueguito, he agarrado todas las piedras, chavos. Entonces solo me faltan tres. Solo me faltan doce, perdón. Porque también estoy con la sensación que este capítulo ocho es el final. O sea, es el último capítulo de todo el juego. Pero les digo, estoy hablando un poquito del tanteo, ¿no? Porque pues esto ya es completamente nuevo para mí. Sí, lo sabía. Aquí tenemos la primera piedra de la sabiduría. Oye, está muy alta esta madre, ¿no? Ah, no. Ah, no, sí, 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 sí. Senua, ¿me recuerdas? Al relato que cuentan los norteños sobre una joven guerrera. Su nombre era Herbord, hija póstuma de un berserker asesino. Era una chica salvaje y tenaz que aprendió a luchar con armas sola. Cuando descubrió dónde estaba enterrado su padre, su único deseo era recuperar el tesoro que estaba enterrado en él. Pero sobre todo, la espada Tyrfing. Ok. Oye, pero estoy bastante emocionado. ¿Por qué? Porque quiere decir que en esto último creo que sí va a haber mucho pelea, ¿eh? No sé por qué se me hace. Son las pruebas de Odín. Yo quiero pensar que ya estas últimas pruebas ya va a haber más pelea que acertijos. Es que literalmente el juego ha sido pura narrativa con puros puzles, básicamente. Y muy poquitas peleas. Y yo ya quiero empezar a pelear más. Para que el juego se complique más. Porque los acertijos son como fastidiosos, pero no son difíciles. ¿En qué sentido? En que no te pueden matar. Bueno, en las partes donde había fuego y eso sí. Pero tampoco es que fuera algo demasiado difícil, ¿no? Nada más era buscar el camino por donde no hubiera fuego y caminar. O sea, tampoco era nada del otro mundo. Por lo cual, ni tan complicado. Pero no sé, tengo la sensación que aquí sí va a haber más pelea, chavos. Aquí sí va a haber más pelea. Estoy seguro que aquí vamos a empezar a pelear. No entres. Entra. Lleva la antorcha. Ok, ok, ok. Me gusta. Aquí hay jefe, les digo. Estoy casi seguro que va a haber... A la mierda, no se ven ni madres. ¿Agarramos el escudito? Dillion, aquí estoy. He venido por los trabajos, como cuando nos conocimos. No se ve nada, chavos. O sea, los lugares donde no tengo que avanzar, se ve todo oscuro. Ah, no, es que tengo que... No, es que hay dos caminos, chavos. El, el... Esperen, por allá, por allá, por allá se escuchan los sonidos. Por allá se escuchan los sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Que por acá debe de haber una piedra de la sabiduría. No, espérenme, el sonido se escucha por aquí, ¿verdad? El sonido se escucha por aquí. Puta, es que aquí hay un chingo de entrada, chavos. Padre, vuelve conmigo. No me dejes. Ok, aquí no hay nada. Entonces el camino es por el otro lado. Al parecer. Ok. Aquí estoy seguro que debe de haber más... Ah, puedo prender esto. A huevo. Puedo interactuar y así lo prendo y así ya tenemos un poquito más de visión. En esta parte de aquí. Vean que todavía hay más camino, chavos. Yo vengo de acá. Ah, no. Acá es la parte donde no hay nada. Vean esto. Me tengo que concentrar. Ok. Me tengo que concentrar viendo el fuego. Me tengo que concentrar. No, pues creo que no. Pues bueno. Me voy a ir por el otro camino, chavos. Creo que el camino bueno, el correcto, es por el otro lado. Vámonos a ver qué pedo. No se ve nada, chavos. Es literal. No se ve nada. No, espérenme. Por allá vengo. Es por acá. Y es que hay que tener cuidado. El camino correcto si era por aquí. Después de todo. Lo encontraré. Puedo irle. Yo también lo puedo oír, amiguita hermosa. Préndele la antorcha. Pues bueno, esto me va a servir de calentamiento para cuando salga el Dragon Dogma, eh. En tres días sale el Dragon Dogma, que estoy grabando el gameplay del 18. Obviamente ustedes lo van a ver un poquito después del 18. Pero yo estoy grabando el gameplay del 18. Literalmente aquí no podemos correr, chavos. Está de la verga eso. Si de por sí el juego se me hacía asquerosamente lento, ahora que no podemos correr, está peor. Pero bueno. Ni hablar. Oh, debe de haber algo por aquí. Estoy seguro. Pues no, no hay nada, eh. ¿No puedo interactuar con eso para aprenderlo? Otra runa. Hervor se disfrazó de hombre y se unió a una banda de guerreros, de la que pronto se convirtió en líder. Cuando llegaron a la isla donde estaba enterrado su padre, sus hombres no quisieron bajar a la costa. Decían que el mal acechaba en la isla y que, de día, era un lugar peor que muchos otros lugares. Así que, sin miedo a algo, sin miedo a alguno, se adentró a la isla sola. Había muchas tumbas llenas de llamas, con llamas fantasmales a su alrededor. Tras atravesar las llamas fantasmales, como si fueran niebla, encontró la tumba de su padre. Las llamas que yo atravesé eran reales. De verdad. Que se vayan a gel esos norteños. Pues bueno, según yo, según yo, mis teorías locas, que después valen verga, porque nunca latino. Nada más tendríamos que encontrar tres. Nada más tendríamos que encontrar tres. Piedras de la sabiduría. De ahí tenemos que pasar algo. Salimos y nos van a mandar a la entrada, a donde estaba la esa. De ahí tenemos que buscar otra runa que nos va a teletransportar a otro lugar. Porque son cuatro runas esas brillosas. Y se me hace mucha casualidad que siendo cuatro runas brillosas, sean doce. Entonces sería tres en cada una. Aunque a lo mejor me puedo equivocar y no es exactamente tres en cada una. Ok. Ahora sí es por aquí el camino. No, no, no. A lo mejor no estoy mal y a lo mejor no es exactamente tres en cada una, sino a lo mejor en una es cuatro y en una es dos. Pero tendría más sentido que son... Es que se me hace raro. Son cuatro... Cuatro piedras de sabiduría. Bueno, es que no sé si llamarle piedras de sabiduría, ¿no? Esas piedras que se activaron medio... Una vez que agarré la espada, si recuerdan, agarré la espada. Se supone que Odín hizo la espada, me parece. Y curiosamente cuando agarré la espada se activaron cuatro piedras. Y da la casualidad que tengo que hacer ahorita las pruebas de Odín. Entonces sí tendría sentido que en cada una de esas piedras hubiera tres. Y las pruebas de Odín, pues me imagino que han de ser derrotar a ciertos enemigos. Yo quiero pensar que las pruebas de Odín van a ser de combate. Y no precisamente de andar buscando. ¿Quién sabe? A lo mejor literalmente nada más es buscar el camino. Ahora hay dos caminos. Ahí está la otra piedra, miren. Ahí está la otra runa. ¿Puedo oírle? Aquí está la otra runa. Y en la tumba, Herbor llama a su padre para que se despierte de entre los muertos y le traiga su espada. Dice que no es apropiado que los muertos tengan armas valiosas en su tumba. Su padre responde a una advertencia. Esto será tu maldición. Son runas maléficas, te rodearán, te has vuelto loca, has perdido la cabeza, estás confundida, es peligroso despertar a los muertos. Como te dije, me recuerda a ti. Jejeje. Ese belleza que habla me quedé bien. Me recuerda a ti, jeje, y se ríe el cabronazo. A ver, vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Es que no puedo hacer nada, chau. Puta madre, ahora hay esta entrada y está la otra entrada. Puta madre, está bien laberíntico esta madre, chau. Valiendo madre. Está bien laberíntico esta madre. Hay que estar buscando en todos lados. No me quiero ir por el camino correcto, sino quiero... Busco otro camino, vas a fracasar. Discurre esto, no funciona. Ah, no, aquí hay una cuarta, chau. Aquí hay una cuarta. Aquí hay una cuarta runa. Pero, ¿sí es la misma? Me di la vuelta. Y en la tumba de Herbord llama a su padre para que se despierte y entre los muertos y le entrega su espada. Dice que no es apropiada de que los muertos tengan armas valiosas en su tumba. No, sí es la misma. ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? Su padre responde la advertencia. Esto será su maldición. Runas maléficas te rodearán. Te has vuelto loca. Has perdido la cabeza. Estás confundida. Es peligrosa. Despertar a los muertos. Dice la misma. ¿Qué? 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 Eso no puede ser. ¿Estoy encerrado en un bucle? ¿Me vengo para acá y llego allá? ¿Qué? Ajá, esa es la de la runa. ¿Pero por qué diablos cuando llego aquí llego otra vez al de la runa? ¿Es que no tiene sentido? Hay algo diferente. Busca las pistas. Ah, miren. Es diferente. Oh, es que está mal. Está bien laberíntico. Ahora ya prendí y ya cambio allá. Este sigue siendo la runa que activé. Sí, está bien laberíntico, ¿eh? Está bien laberíntico esto. Esta es la runa que ya activé. Ya está azul. Ya la activé. Pero ahora ya activé la esta. Porque estaba la antorcha aquí. Y esta antorcha activó la otra antorcha. Y al activar la otra antorcha, entonces ya es distinto. No, de hecho es lo mismo. La runa otra vez. Sí, es dar un círculo vicioso, chavos. Es dar un círculo vicioso. Está cabrón esto, ¿eh? Ok. Y en la tumba de hierbo llamó a su padre entre los muertos que traigan y dicen que no es apropiado que los muertos tengan armas. Voy a dejar que hable. Voy a dejar que hable, chavos. ¿Por qué? Porque no quiero que ahorita caminemos y que siga diálogo de la narración del juego. Y como está hablando este amiguito, no se escucha. Como te dije, me recuerda a ti. Pues bueno, sí, el camino correcto es por aquí. Ok. Según yo, ya no deberíamos de encontrar más runas, chavos. Según yo. A lo mejor esta es la primera prueba. La primera prueba es un acertijo laberíntico, básicamente. Tenemos que encontrar la tumba del papá, creo. Había, para allá había una antorcha. ¿Se dieron cuenta? Para allá había una antorcha. Me estoy regresando. Ahora tengo que prender varias... O yo creo que la prueba de esta... La primera prueba de Odín es activar varias antorchas. Pero si me voy para allá, se va a repetir la misma. No, a ver, déjenme mejor voy para acá y prendo la antorcha. Y así me saco de dudas. Si se vuelve a repetir... Lo que pasa es que por aquí vuelve a haber una antorcha enfrente. Vuelvo a prender lo mismo. Y para acá... No, esto sí cambió, ¿eh? ¿Dónde estamos en círculo? Sí, es lo mismo. Bueno, es que es obvio que el camino es por aquí. Ahora ya sé cómo se sentiría una persona esquizofrénica, chavos. Ahora lo entiendo completamente. Este es diferente, dense cuenta. Aquí me quieren engañar. ¿Por qué? Porque no hay palos aquí. Así que este es distinto. Había palos en el piso. Y aquí no hay palos. Así que es por aquí el camino. Sí, ya se escucha muy fuerte. Aquí es diferente el camino. Y este es diferente porque aquí ni siquiera hay camino para... Ah, no, sí hay. Este ya es completamente distinto. Ya estuve allá. O sea, básicamente lo que me muestra... La idea de prender las antorchas es que sepas dónde ya estuviste. Si me voy para allá, ahora sí me estoy regresando. Para allá, también me estoy regresando. Miren, no hay antorcha allá. La voz ha cambiado. Ya no suena como la de Deleon. Esta es otra runa, chavos. Es diferente. No la he activado. No suena como la de Deleon. No suena como la de Deleon. Herbor ignora las advertencias de su padre. La tumba se abre y parece que esté llena de fuego. Luego, Herbor reclama su herencia, pero su padre le advierte que la espada está maldita y que será la perdición de su familia. Pero acaba cediendo y la trae la espada. Herbor se marcha de la isla, pero la maldición se cumple y su familia acaba muriendo en los años siguientes. No, entonces había cuatro. Y así, Senua, las fechorías de un padre maldicen a su hija. Ok. Al final terminó habiendo cuatro. Terminó habiendo cuatro piedras de la sabiduría, chavos. Cuatro. Está ahí adentro una sala secreta. Va a entrar. Ya sé que tenemos que hacer. Ahora tenemos que hacer que se active la... Ahora tenemos que hacer que se active la... Ahora tenemos que hacer que se active la reja, chavos. Me tengo que concentrar aquí. Es que no hay nada y no me deja interactuar. Aprieto la Q y no interactúo. Tengo que hacer que se abra. Tengo que hacer que se abra. Ya entendí. Tengo que repetir la misma, el mismo bucle. Tengo que repetir el mismo bucle unas tres veces y se abre. Es extraño esto, ¿eh? Ok. Todo parece lo mismo. Hay algo... Hay algo diferente. Busca pistas. Claro que hay algo diferente. Que la puerta ya está abierta. Ahí está. Ya está abierta. Me pregunto, ¿la otra puerta también está abierta? Ah, no, pero esta no es la puerta porque no hay la runa. Esa no es la puerta, chavos. No hay la runa. A lo mejor esa es la diferencia que no está la runa y ahora sí está abierta la puerta. A ver, esta es la puerta. Esta ahora sí está la de la runa. Y sí, sí, sí está la puerta ahí. Sí está la puerta. Está bien laberíntico este pedo, ¿eh? Pero cuando les digo bien laberíntico, es bien laberíntico. No les miento. No tengo ni idea qué hay que hacer. Pues debo decir que me gustó porque el juego está muy... La ambientación, la todo, ¿no? ¿Hay algo diferente? ¿Puedo interactuar con algo? Me dijo que aquí había algo diferente, chavos. ¿Pero qué será? ¿Es el techo? ¿Esto lo puedo quemar, no? El sonido se escucha por aquí, ¿eh? Este lugar ya es distinto a lo que había estado. Es distinto. Ah, no sé dónde ir, joder. Hay algo diferente. Busca la pista. Otra runa ahí. Ahí está. Este es el camino, chavos. Este es el camino. Este es el camino. No puedo interactuar con eso. Ahí está. Silencio. Quiere que lo encuentre. Sin él estoy perdida. Y ahorita esa voz de seguro es un enemigo, chavos. Vamos a tener que pelear. Está gritando como de agonía, como de dolor. Esa voz no es de Leon. No es de Leon. Es un monstruo, amiguita. Prepárate para los putazos, porque se nos viene algo duro, ¿eh? Duro contra el muro. Te van a dar ahí sin vaselina, amiguita. Si te apendejas. Vamos a meternos por aquí. Incluso la ambientación se está poniendo muy tétrico. Y el vato grita como muy de mente. Así como, no sé, como de agonía, dolor, no sé. Esto que estamos buscando no es... No es un aliado, eso es seguro. Dillion quiere que me enfrente a mí. A mi miedo. Y aquí vienen los putazos. Bien, bien, me gusta. Padre, me marcho. Está decidido. Creo que me vendrá bien. Estoy en la vida. Decidí. Creo que será bueno para mí. Es la oscuridad. La que puedo acabar con ella a mi manera. No, papá, soy yo. Creo que puedo acabar con ella a mi manera. Veo la oscuridad en tus ojos, hija mía. He decidido, no sé qué, un chico. El hijo del castillo, no sé qué. Ha dicho, no sé qué. Es una trampa. Dice que puedo ser normal. Normal. Sí. Pasó muy rápido esa parte, chau. Ningún chico va a salvarte. Cuando vea cómo se extiende la perdedrumbe dentro de ti, te dará la espalda. Los dioses solo pueden recobrarte por mi mano. Te quedarás aquí. Ah, eso fue lo que le pasó a la amiguita. No puedes desafiar a los dioses. Se supone que ella está viendo, obviamente. Me pregunto, si juegas la versión. Ven, hija mía. Toma mi mano. Ven, Senua. No. Me marcho. No, amiguita, cálmese. Puede marcharse, no me mate. No puedes evadirte de la oscuridad. Tu maldición hará que todas sufran. Te marcharás. Te mancharás las manos de sangre. Mi pregunta es. Ahí está. Ya pasamos la primera prueba de Odín. Aquí, mi pregunta es la siguiente. Aún queda más. Siempre quedan cosas por hacer. Puedes hacer otra más. Aquí la pregunta, ya sabía que funcionaba de esta manera. Era bastante obvio. Pero la pregunta del millón, o mi pregunta, mi duda, mi inquietud es. Se supone que la amiguita estaba hablando con su papá. La amiguita estaba viendo para el frente como si nosotros fuéramos el papá. Aquí no da esa impresión. Si juego la versión VR, yo vería en los ojos de la amiguita, yo cambiaría un poquito y vería al papá. ¿Estaría viendo cómo es el papá? Estaría interesante, ¿no? Porque obviamente la amiguita que está de frente, que la podemos ver aquí, como yo estoy jugando la versión normal. Pues obviamente no la, como se llama, la podemos ver solo a ella. Pero en la versión VR, tú eres, tú serías Senua. Así que tú estarías viendo lo que está viendo Senua. Entonces, ¿será que la versión? Y puede ser que sí, porque cuando intenté, no instalé la versión de VR, porque todavía no la he jugado. Pero háganse cuenta que intenté instalarlo y pesaba 21 GB, me acuerdo. Y me acuerdo que esta versión pesaba 18 GB. Pesaba un poquito menos. Ok, ya está, ya lo leímos, chavo. Sí, ya lo leímos. Y le digo, me da la, ¿cómo se llama? Si el hecho de que pese un poquito más, quiere decir que si hay ciertas cositas de más y juegas la versión de VR, podrías ver el rostro del papá. No sé, ya tengo esta impresión. Y pues bueno, yo ya sabía que funcionaba de esta manera, porque recuerden que había varias de estas. De hecho, yo me acuerdo que había cuatro, pero si había tres, tiene sentido que solamente hayamos. Si tenías, si hay nada más tres, tiene sentido que sean cuatro. Ok, y aquí nos teletransportamos a otro lugar. Una vez vi cómo una plaga azotaba las tierras de hielo del norte. Y fue tan terrible que la niebla del anciano recordaba, igual, igual a cientos murieron. La enfermedad se llevó a casi todos, los menores, la cuarentena y muchos ancianos. Cuando las madres murmuraban, daban a luz la marca de la plaga. Surgía en los bebés en cuanto solían de sus vientres. Y ahorita nos van a teletransportar a otro lado, porque esta es la prueba de Odín. Ya tenemos dos pruebas con esta. ¿Dónde estamos? Este lugar da escalofríos y apesta. Y dejo el episodio hasta aquí, chavos. Dejo el episodio hasta aquí, porque esta ya sería la segunda prueba de Odín. Entonces estamos hablando que esta fue la primera prueba de Odín, ya la hicimos. Y aquí empieza la segunda prueba de Odín. En el siguiente capítulo empezamos desde aquí, desde la segunda prueba de Odín. Pues bueno chicos, espero que les esté gustando el jueguito. La verdad es que yo lo estoy disfrutando muchísimo. Yo estoy grabando todos los gameplays de un corrido. Y hasta que no termine de grabarlos todos y no termine el juego, empiezo a subir los capítulos. ¿Por qué? Porque quiero publicar el juego completo sí o sí y no quiero dejar juegos a medias. Sobre todo que sería lamentable que este juego que no es muy largo lo dejara a medias, ¿no? Y la verdad es que me gusta y además me quiero preparar para lo que se avecina cuando llegue el Hellblade 2. Porque pues obviamente lo quiero jugar en la amiguita, no quieren que la marquen. La volteo y se voltea a ver, ok amiguita, ok, ok, ya no te grabo. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el gameplay. Recuerden que en la descripción tenemos un link para seguir en apoyar el canal con alguna nación. Si les gustó el video, manita arriba, si no, manita abajo, no me gusta más que sea. Pues vos suscríbanse, recomiendenme. Si les gustó el video que manejamos, que se suscriban, que comenten. Que eso es muchísimo, gracias a todo corazón por el apoyo. Nada chicos, sin más que decir que tengan muy buenita tarde. Hasta la próxima, bye bye.